Año 2023 Les quisiera decir Que el día 12 de agosto Tenía marcado su fin Un amigo muy querido Elías Medrano Marín La barricada de Quimbo Municipio de Huacana Allí se encontraba Elías Su puesto desempeñada Les cayeron los contrarios A las dos de la mañana Se escuchó la balacera Que se dio en la madrugada Él era un gallo muy fino Con hechos lo demostraba Fueron varias las descargas Que su R15 tronara En la red de la noticia Muy triste se publicó Era un amigo tranquilo Pero de mucho valor Que Dios lo tenga en el cielo A la diestra del Señor Y el saludo para sus cuñados Rafa, Camerino y Pablo Y puro Duarte, compa Por nueve años Trabajó Sirviendo a la policía Mi familia es lo primero Elías siempre decía Mis hijas mi adoración También mi esposa querida De la pólvora y el aroma Le gustaba disfrutar En los palenques de gallos Le gustó mucho apostar Contento tomando vino Por ahí lo veían pasear Su esposa lo extraña mucho Sus padres y sus amigos Con tristeza y con dolor Cuando hacer este corrido Dedicado a aquel señor Que en vida fue su marido Adiós Cuimbo y la Huacana Ya me voy a despedir Adiós todo Michoacán Donde me pasé feliz Adiós Rancho de las Nueces La tierra donde nací